Juan Vidal Muchas gracias y y Sara Estamos reclamando sesiones con Nacho Casano, René del Castillo, Horto Soyuz y Carmen Saray y Carmen Saray, este es un texto de la producción de Juan Carlos Alvarez Gracias por haber entrado a Juan Gracias Hola amigos de Neorama, soy su amiga Claudia Olidia y los invito a ver La Primera Dama en Teatro en Corto de jueves a domingo, jueves, viernes y sábado a partir de las 8 de la noche y domingos a partir de las 7 por el 4 Yosemite 40, los esperamos Hola mi gente de Neorama, yo soy Juan Vidal y nos invito a que nos vayan a ver aquí en Primera Dama, una de las obras de teatro que tenemos en Teatro en Corto en esta temporada estamos de jueves a domingo a partir de las 8 de la noche y el domingo a partir de las 6 y media 7 de la tarde Los esperamos una comida que viene una comida que viene